Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a cómo insertar imágenes en una forma en PowerPoint. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer, así como está moviendo pantalla tenemos varios ejemplos. En este ejemplo que estamos viendo, tenemos una imagen que hemos insertado en una forma de forma libre. Vamos a mover la imagen para que puedan apreciar que esta se ha insertado de esta manera, a través de una forma libre. Y en el segundo ejemplo, de igual manera, hemos hecho con otra imagen, la hemos insertado con una forma libre en PowerPoint. Normalmente si queremos colocar una imagen encima de otra, como estamos haciendo en este caso, y queremos cuadrarla de esta manera, no nos va a cuadrar porque esta imagen es diferente al rectángulo o al cuadrado que tenemos en la imagen de fondo. Por más que tratemos, no la vamos a cuadrar de ninguna manera. Vamos a hacer lo siguiente. Simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a la parte superior izquierda de la pantalla, vamos a ir a la opción, a la pestaña de insertar, luego nos vamos a ir a la opción de formas, seleccionamos y en formas vamos a seleccionar la opción de forma libre. Vamos a seleccionar forma libre y primero lo vamos a ubicar en la esquina o en la parte donde queremos empezar la forma. En este caso, como tenemos la imagen de una pantalla de computadora, queremos hacer el rectángulo, queremos hacer este recuadro, lo vamos a ubicar en la esquina, vamos a presionar el botón izquierdo del mouse, presionamos y soltamos. Luego vamos a arrastrar el mouse hacia la otra esquina, volvemos a presionar el botón izquierdo del mouse, soltamos y lo vamos a repetir. Volvemos a ir a la otra esquina, presionamos el botón izquierdo del mouse, soltamos, nos vamos a ir a la otra esquina y de igual manera volvemos a presionar el botón izquierdo del mouse. Vamos a soltar hasta que nos aparezca la forma como estamos viendo. Volvemos a presionar el botón izquierdo del mouse y de esta forma ya tenemos la forma insertada dentro de esta imagen, dentro de la computadora. ¿Qué pasa? Vamos a borrar aquí rápidamente. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Nos vamos a ir a insertar, formas, vamos a seleccionar forma libre y vamos a presionar el botón izquierdo del mouse. Si seguimos presionando el botón izquierdo del mouse al arrastrar el mouse, nos va a aparecer que tenemos esta forma. No nos va a aparecer de línea recta. Por eso es importante hacerlo de esta manera. Presionamos la tecla Skate, seleccionamos la forma, vamos a seleccionar la forma que hicimos, borramos y recuerden que vamos a ir a insertar formas, formas libres y vamos a presionar. Una vez, soltamos, arrastramos el mouse, presionamos, soltamos, arrastramos, presionamos, volvemos a presionar y completamos la forma. De esta manera es la forma correcta para poder hacer las líneas rectas que necesitamos para este ejemplo. Ahora bien, aquí tenemos dos métodos para poder insertar una imagen dentro de esta forma. La primera sería irnos a relleno de forma teniendo seleccionada la forma. Si hacemos clic afuera de la forma, vemos que en la parte superior no nos aparece nada. Seleccionamos la forma, nos aparece relleno de forma, seleccionamos y nos vamos a ir a la opción de imágenes. Desde aquí podemos insertar la imagen o también podríamos seleccionar la forma, botón derecho del mouse, ir a formato de forma y en la parte derecha de la pantalla nos aparece la siguiente opción, el siguiente panel. Formato de forma, opciones de forma, nos vamos a ir al símbolo de balde, que en este caso sería la opción de relleno y línea. Seleccionamos aquí y luego nos vamos a ir a la opción de relleno con imagen o textura. Seleccionamos y nos vamos a ir a la opción de insertar imagen desde la opción o el botón de archivo. Vamos a seleccionar aquí y vamos a seleccionar dos veces la imagen con la que queremos insertar, con la que vamos a trabajar. Vamos a eliminar aquí rápidamente y vemos que ya tenemos la imagen insertada dentro de la forma que hicimos. Ahora bien, vamos a colocarle contorno de forma o vamos a eliminar el contorno. En este caso quiero darle un contorno de color negro. Me voy a ir a la opción de contorno. Voy a utilizar el grosor primero. Quiero colocar un grosor de 2 y 1 cuarto para poder disimular mejor la imagen con la imagen que tenemos de fondo. Vamos a aprovechar el color de la imagen de la computadora que tenemos de color negro. Y podemos observar que he colocado un contorno de grosor de 2 y 1 cuarto. Y vemos que tenemos el contorno de color azul. Ahora simplemente nos vamos a ir a darle un contorno de color negro. De esta manera, si yo muevo la imagen, podemos ver que tenemos un contorno de color negro. Vamos a volverla a posicionar. De esta manera, estamos disimulando cualquier defecto que nos quede. Y ahora vamos a agrupar esta imagen para que no se pueda mover de esta forma. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la imagen principal, la imagen de fondo. Vamos a presionar la tecla control. Luego me voy a ir a la imagen secundaria, que en este caso sería la forma. Vemos que ya la tenemos seleccionada. Botón derecho del mouse. Y me voy a la opción de agrupar. De esta manera, ya tenemos la imagen en una sola. Podemos mover sin necesidad de que la imagen secundaria, en este caso sería la imagen de perro, se mueva. De esta manera podemos colocar, podemos insertar imágenes dentro de una forma en PowerPoint. Vamos a volverlo a hacer. En este caso, vamos a la segunda imagen. Si ya tenemos la imagen y en el caso de que la queremos cambiar, simplemente vamos a seleccionar teniendo la imagen desagrupada, teniendo la imagen por separado. Podemos ver que aquí es seleccionada esta imagen. Botón derecho del mouse. Formato de imagen. O simplemente, nos vamos a ir a la opción de formato. Relleno de forma. Imagen. Y desde aquí la podemos cambiar. Vamos a hacerlo desde aquí. Si rápidamente me aparece este panel, le voy a dar trabar sin conexión y voy a seleccionar la imagen dos veces, haciendo clic. Y de esta manera ya tenemos la imagen insertada dentro de una forma en PowerPoint. Así de fácil y rápido. Y bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado. Espero que este contenido les sea de utilidad. Y si es así, no olviden compartirlo y suscribirse. ¡Gracias!